Estamos en comunicación con un compañero y un especialista, Dante Mónaco, que es el director del Instituto de Técnica y Deportes del Justicialismo, que están este sábado haciendo una reunión muy importante, pero además hacen un gran trabajo en todo lo que es técnic y deportes dentro de la sociedad. Dante, Diego Carbone, Horacio Frege, Julio Ricardo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, compañeros. Muy bien. Acá, bueno, en mi barrio de Boedo, trabajando un poco para el deporte. Bueno, ¿sos hinchas de San Lorenzo o sos de Huracán? Tengo ese defecto, tengo ese defecto. Bueno, esta noche, Horacio Frege te habla, esta noche nos vamos a ver las caras porque yo soy de Platense. Yo soy del Ciclón, así que estamos todos enfrentados. Espero que sea un partido de respeto, porque hemos visto muchas malas cosas. Sí, sí, esperemos que salga todo bien. Bueno, contanos qué es lo que están haciendo con esta reunión que han programado para el sábado en un lugar que, digamos, ya es una institución de las reuniones para comer bien y juntarse de los muchachos del peronismo. Así es. Bueno, mirá, te cuento, yo con otros compañeros, ya hace muchos años que siempre trabajamos en el desarrollo de propuestas de política deportiva para el peronismo y para la educación física, no solamente el deporte, desde la agrupación nacional que tenemos. Y bueno, ahora en el marco de la campaña estamos lanzando la mesa de trabajo, que no es este sábado, es el sábado próximo, el sábado 5. Vamos a hacer el lanzamiento de la mesa de deportes y, como te dije, educación física con las propuestas que venimos trabajando, ¿no? Es una mesa muy federal con muchos actores de los distintos sectores que tiene el deporte, ¿sí? Como pueden ser los clubes de barrio, como pueden ser los entrenadores, como son los deportistas en sí, los dirigentes, o sea, bueno, dentro de ese abanico del deporte y después empiezan a abrir distintas problemáticas y distintas ramas a las cuales tratamos de atenderlas con un equipo importante que tenemos de mucho trabajo y de mucha militancia. Me hace recordar, por lo que estás diciendo, al profesor Traversi, ¿no? Sí. De estos años, un hombre muy dedicado a esto que dio su vida por el deporte, por la educación física y que era justicialista, ¿no? Sí, sí. Tuve la suerte y el honor de conocerlo a Rodolfo Traversi allá por el año 82, cuando, bueno, se volvía la democracia. Yo era un joven profesor en esa época, de veintipico de años. Y, bueno, sí, sí, compartimos ahí un trayecto también de militancia en esa área en aquel momento. Un gran hombre. Yo lo tenía mucho. Yo tenía un programa de 0 a 6 de la mañana toda la madrugada y era un asiduo concurrente a estar conmigo en las madrugadas y hablar. Un hombre totalmente vinculado a la salud en el deporte, que es tan importante, ¿no? Exacto. Bueno, mirá, vos bien nos das ahí el pie también para decir eso, ¿viste? A veces cuando se habla de las políticas deportivas, naturalmente la cabeza de la gente vira hacia la medalla olímpica, hacia el deporte de alto rendimiento, hacia los deportistas famosos. Pero nosotros queremos darle un giro a eso, porque eso es apenas el 3% de la población que hace esta actividad. Y que es precisamente, como ha sido el origen en su momento de los Juegos Evita, ha sido, como es, un enlace entre la educación, la salud y el deporte. Para tener una población, obviamente, más sana y más activa. Así que un poco es el trabajo que hacemos. Es un universo, un gusto saludarlos hoy, Julio Ricardo. Es un placer encontrar con alguien militando en el ámbito de la política y que entienda, proyecte el fenómeno cultural, el fenómeno físico que entrega al deporte. Sin embargo, también en los clubes de barrio, ni hablar en los clubes ya oficiales, se ha totalmente desconsiderado el manejo de un partido de fútbol, la protesta permanente, pegarle a los árbitros. He leído un informe, que luego voy a hacer un desarrollo más amplio, donde todos los fines de semana le pegan a un árbitro en un torneo de estos... Amateur. No, no, de estos torneos de barrio, de zonales, ¿no? Que son ahora organizadores los que económicamente lo están manejando. Pero todos los fines de semana le pegan a un árbitro. Hay problemas de soborno, hay problemas de golpiza. Y sin embargo, esto me encanta, que usted se ocupe de este tema, porque es tema absolutamente desconocido para la mayoría. Bueno, Julio, Ricardo, un placer, un placer. Te voy a tutear, discúlpame. No, por favor, es un gustazo. Porque, lógicamente, que te he seguido de toda la vida, y sé de tus conocimientos y tu preparación en estos temas. Y bueno, bien como vos decís ahí, sobre esa cuestión de la violencia en el deporte, la profesionalización del fútbol infantil, bueno, tiene que ver precisamente con falta de políticas, con falta de políticas públicas, donde se toman modelos del alto rendimiento y del negocio, el deporte profesional, y se vuelca a los clubes, a estas actividades barriales que deberían tener al deporte simplemente como un medio para otras cuestiones, para la cuestión, como dijimos, de la salud, la actividad social, la integración, la comunidad. Y bueno, y vemos que no es así. Entonces, bueno, después aparecen todo este tipo de desmadres que comentamos y que vemos, ¿no? Violencias, inclusive, a veces, con participación hasta de mamá. Qué suerte, qué suerte que se están dedicando a este tema, porque el ámbito, la sociedad, está desperdiciando un universo fantástico, que es el que promueve el deporte, fundamentalmente el fútbol, un universo fantástico, pero no para potenciar la agresión, el enfrentamiento. El ejemplo lo está dando Messi, ¿no es cierto? Que termina un partido y lo primero que hace es ir a abrazar al contrario. Siempre con una frase para terminar con la pelea. El que está enfrente no es un enemigo, es un adversario al que hay que ganarle. Pero terminó la historia y se acabó, ¿no? Claro, así es. Y bueno, hace un ratito mencionamos a Rodolfo Traverti, ¿no? Y yo también quiero mencionar a otro gran maestro, que vos, Julio, seguro que lo vas a conocer también, que ha sido el profesor Jorge Canabessi. Bueno, el profe Canabessi, que fue el entrenador de la selección argentina de básquet, campeona del mundo en su momento, fue director de Nacional de Educación Física en la época del primer peronismo. Y bueno, son los que nos han anticipado en este trayecto que nosotros hoy recorremos y que, bueno, nos han volcado también sus valores y su legado, ¿no es cierto? Te aseguro que me encanta que hayas traído la presencia de Canabessi, un personaje fundamental en la construcción del deporte argentino que tira rápidamente al olvido a los grandes personajes. Claro, así es, sí. Y mirá, justo que hablábamos, nosotros estamos preparando ahora el lanzamiento de la mesa del deporte con Sergio Massa, apoyando la candidatura de Sergio Massa. Y también mencionábamos el lugar, nosotros lo vamos a hacer en la calle Austria, donde fue la residencia de Perón y Eva Perón en el año 50, que hoy es un bar temático y un museo. ¿Y por qué elegimos ese lugar? Bueno, y que entre estas terribles divisiones que tenemos los argentinos, esperemos que se vayan cerrando de a poco, es una casa emblemática donde alguna mano siniestra en que se escribió allá por el 52, viva el cáncer en la pared. Y nosotros tomamos esa casa emblemática para poder hacer el lanzamiento, porque nuestra consigna es volver al deporte de Perón. O sea, precisamente al deporte de esa década donde hubo muchos campeones, campeones nacionales, campeones internacionales y panamericanos, pero también hubo toda una gran política de base para desarrollar el deporte. Como mencionábamos recién, los Juegos Evita, todos los procesos de cuidado de la salud que también tuvimos en esa época. Así que es un poco el lanzamiento nuestro en ese lugar para señalizar un camino. Muy bien. Y también, como decimos, sin nostalgia, sin quedarnos en la nostalgia. Ahora, de todas formas, al hacer esta referencia, me aparece en la memoria, si ganamos o perdemos, no ofendemos la moral. Si ganamos o perdemos, no ofendemos al rival. Era fantástico. Así es. Y bueno, y en este tramo de nombrar personas que han trascendido a su tiempo y a su función, también no debemos dejar de mencionar al doctor Ramón Carrillo, ¿no es cierto?, que fue el artífice de esa política de salud. Y entonces, como decía, nosotros ya estamos volviendo, no vamos a ningún lado casi, yo ya pasé los 60, pero vemos la necesidad de seguir formando a los jóvenes, a los jóvenes profesionales del deporte, los profesores, yo soy profesor de Educación Física, pero a los jóvenes deportistas, a los dirigentes deportivos, también jóvenes que hay, digo, transmitirles este legado que aunque parezca mentira, en algunos lugares se hablan de estas cosas, pero no como deberían ser, digamos. y es necesario conocerlas, trasladarlas a este presente, que es distinto a aquel, ¿no es cierto?, pero ayornarlas y tenerlas como guía. la idea es que la población nuestra sea cada vez más activa, como siempre decimos hoy, cualquier persona que va al médico puede tener cualquier diagnóstico, pero lo primero que le dice el medio, haga actividad física. Entonces ya no hablamos de deporte, hablamos de hacer actividad física, puede ser caminar, puede ser una actividad deportiva, acorde a su edad, a su grupo etario donde se desarrolla, pero no ese deporte del alto rendimiento que enseguida va a la cabeza del que está hablando solamente de deporte, ¿no es cierto? Entonces me parece que es fundamental que podamos impulsar estas políticas en todo el país. Recordemos... También... Sí, sí, decime, decime. No, que también quería decir que en nuestro grupo de trabajo yo, si bien soy de nacimiento bonaerense, viví toda mi vida acá en Buenos Aires, entonces digo, yo como porteño soy uno de los impulsores de que nuestro grupo sea bien federal, porque, digo, no podemos desde Buenos Aires armarle un programa deportivo, diseñarle un programa a los compañeros de Jujuy o de Chubut o de Neuquén o de Mendoza, sino que tenemos que hacerlo junto a ellos, porque nuestro país es muy grande y tiene también diferencias geográficas, ¿no es cierto?, de población, de regiones, entonces permanentemente trabajamos con ese criterio, ¿no es cierto?, de unarnos. Y bueno, dentro de nuestro grupo hay referentes de todas las regiones. Recordemos hoy que hace 71 años murió la más grande mujer de, creo que de América Latina, que fue Eva Perón, la más solidaria, la más humana, 71 años, vos dijiste viva el cáncer y eso demostraba de alguna manera cuánto dolor tenían aquellos poderosos ante la humildad de Evita. Entonces son 71 años de esa ida a la eternidad de una mujer que fue grandiosa. Así es, sí, bueno, nosotros hoy lo recordamos en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, bueno, de los 71 años y del paso a la inmortalidad de Eva, y también recordábamos, entre otras cosas, junto con una foto que posteamos, de que ha sido, ella ha sido la fundadora del Club Zacachispas y hay una foto ahí muy interesante de un equipo que está saliendo del vestuario de madera para jugar los Juegos Evita, ¿no es cierto? Y está escrita la palabra Zacachispas, fútbol, pero fútbol en inglés, F, W, T y gol, ¿no es cierto? Y bueno, y los más jóvenes decían, mirá cómo escribían fútbol en esa época, ¿no es cierto? Bueno, pero finalmente te quiero recordar, La Carra y Barros Pasos. Así es, La Carra y Barros Pasos. Ese es el lugar de Zacachispas, sí, sí. Y vos recordaste la canción de los Juegos Olímpicos y de los Juegos de Fútbol Evita, los Campeonatos Evita, y entonces tenemos también ya que recordar y homenajear a ese chico que cantó La Marcha y que después se convirtió en un gran compañero y en un gran cantante. Con ocho años, Luis Aguilé. A Luis Aguilé. Luisito Aguilé con ocho años. Así es. Y te agradecemos mucho, Dante, que nos hayas atendido. Un gusto hablar contigo. El tiempo es tirano en la radio y se nos va el programa y te agradecemos que nos hayas atendido. Frégate que quieras decir algo, creo. No, el agradecido yo y yo por darnos el espacio que sabemos que cuestan los espacios y que, bueno, hay que aprovecharlos para difundir. Y, bueno, con gusto, si quieren, los esperamos el 5 de agosto a las 10.30 a la mañana vamos a hacer un desayuno ahí, bueno, están confirmados muchos compañeros también de aquella época. ¿En qué lugar? Ahí en Austria. En Austria. En Austria. Austria 2.601 que es el, hoy funciona como un museo histórico también. Seguramente estará Lorenzo Pepe también ahí, ¿no? Sí, sí. El museo estaba a cargo de él hasta hace muy poco tiempo. Bueno, un abrazo grande y que tengas una buena tarde en este día para nosotros de recuerdo y no de luto. Bueno, muchas gracias, Diego. Al contrario, nos estamos hablando. Un abrazo grande. Un abrazo para Julio también y para el resto de los compañeros de ahí.